. Yo voy a hacer un experimento, separar la cabeza de tu cuerpo, arrancarte todo el pelo y preguntarme cuántas naranjas quepan en un huerto. Me dan que dan para muchas y no tengo 30 hectáreas. El experimento era trabarme para remontarte luego. El experimento es experimentar con la base, experimentar con un anulo y empezar a darle la clase. ¿Has preguntado cuántas naranjas caben en mi huerto? No sé cuántas caben, pero seguro que menos que en su cuerpo. Atento. No te he visto en mi puta vida. Para mí eres un anónimo, un acrónimo en la liga. La verdad es que es ilógica la jodida movida. Es que me ha tocado una masa mórbida que no me motiva. Yo. Y tú eres el típico que dice tengo estilo mítico. No sé cuántas naranjas caben en mi cuerpo. No son cítricos, son críticos. Valen el doble mis disparos. Yo. Se dejan al público noqueado. Y tú eres tajo malo. Parece el madridista. Estás viviendo del pasado. Del pasado, pero ne. Es normal que ya sucede. Soy pelea y hago que en ritmo me la peles. Y la mochila esturdia con la droga que tú llevas porque yo te uso de mula y comes mi tula en Tudela. En fin. Si es que es muy fácil. Manejarlo como siempre y partir la sintaxis. Se llama Rodri. Disparo compi con mis balas. Para mí eres un bolligo como Rodrigo Quesada. ¿Cómo sabes que es mía esa mochila? ¿Cómo sabes que es mía mi camarada? Que no se note que estaba pensada. Que te he pillado como antes 10 minutos me mirabas. La mochila está to guapa. Si quieres te la presto. No hay droga. Está la cena. Al tonto yo lo mando para la cena. Sí, porque a otros no nos pagan las apuestas. Estaba la cena en la mochila de la OESA. No tengo ni que rimarla. Menuda sorpresa. En fin. No me pagan para la cena pero me dan un sobre. Y si quisiera pagar la tuya seguro que me quedaría pobre. En fin. La última y tan solo es una ronda, por cierto. Para mí esto es soltarlo y hacerlo con el talento. Para ti es un sueño estar en esto y para mí eres un anónimo más que uso de calentamiento. Sí, sí, sí. Ok. Ok. En 3, 2, 1. Dicen tres, dos, uno, pero me lo fumo cuando cojo. El rap que te viene y cuando lo elimino. Este tío no puede conmigo, la única locación de mi intelecto sería la de tu intestino. Yo, mi intestino, pues te informo de que es el órgano más largo del cuerpo. Aunque en mi caso es el miembro y eso que cuando lo estudié eran nueve metros. Nueve metros, mato este paleto y lo someto porque yo cuando rapeo canto un soneto. Hablando de soneto, cállate esta serenata y agacha la cabeza que yo en tu cogote serenata. Pero ¿quién ha hablado de soneto? ¿En serio vuestros ídolos son estos? Sí, pues sí, sí. Te quedaba una más, pero bueno, no pasa nada. Los ídolos son los que te pegan estas folladas. ¿Sabes? Hay un problema, parcero. Yo soy el ídolo de ellos, pero tu ídolo ya dos no es, desde luego. No. Si pierdes, aprendes y yo aprendo otra. Se las piensan todas, ya lo sabéis. Si son tus ídolos, no los conozcas. Te llevo contestando todos los patrones en improvisaciones. No digas que no, que sabes que sí, brother. Así que cállate la boca y bésame los galones. Te dejo besarme el anillo como habito con leones. Pero ¿quién cojones ha hablado del anillo en los patrones? Si quieres, me voy y rapeas tú solito a ver si le echas más cojones. Me dice que cojones rapea mientras canto. Coño, es que soy el único que está hablando de algo. En fin, esperaba un relleno que en esta gente, pero esperaba uno mental, no uno literalmente. ¡Ah! No uno literalmente. Menos mal que esperaba un relleno en esta gente. Lo peor es que habrá sido una puente. Ha sido una puente como esta Gruppi. O pa' partirte y pa' tornarte como en el puente de Gruppli. Así que escúchalo, te jodo. El puente que te falta a ti es el del oxígeno y también del carbono. Yo, no te equivoques, soy el presidente. No me falta ninguno. Vengo de la ciudad de los puentes. Me la pela rapear, estoy ausente. Decisión, mete a mi izquierda. Rodríguez a mi derecha. Un poquito de silencio, por favor. Un lado para más en 3, 2, 1. Se lo lleva a BTA. Mucho ruido para Rodríguez.